Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pues fue una semana intensiva en Lodoy. Pues mañana hay otra charla, que volvemos a Victoria Regia en el Poblado. Y va a estar Mauricio Franco, que es diseñador gráfico, con cómo hablan los objetos, una visión del diseño desde la retórica. También agregar que bajamos las charlas de los jueves a las 7, que antes las teníamos a las 7 y media, para que no haya confusión si alguien quiere asistir. Y bueno, también recordar que lo doy porque quiero. Estamos ahí en el proceso de hacer los stickers de este año, pero hemos estado con mucho trabajo y no lo hemos logrado, pero ya pronto salen. Entonces pasa el tarrito, que es el del aporte voluntario, con el que vivo, lo doy porque quiero. ¿Listo? Y bueno, sin más, entonces a lo que vinimos, tenemos por fin, porque intentamos varias veces, yo creo que hubo dos o hasta tres intentos fallidos, pero por fin tenemos a López Gráfico, Diego López, desde Bogotá, que está en la ciudad. Y su charla es Creatividad y Nueva Narrativa. Muchas gracias, hermano. Y bienvenido, un aplauso para vosotros. ¿Quieres otra pola? ¿Otra pola? Sí, 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 sí. Bueno, pues gracias igual por la invitación, gracias a Andrew y gracias a Unity, y también por el espacio, porque está muy bacano. Vine a Medellín, parece que se fuera a derrumbar Medellín estos días, cuando ayer que llegué se inundó el centro, pasó como de todo, pero bueno, vamos a sobrevivir. Lo primero que les quiero contar es como un cuento, yo soy ilustrador, y parte también del trabajo de ilustración, ha sido aprender a contar historias por medio de lo que hago. Porque pues, a veces no es simplemente saber dibujar, sino meterle como un pedacito más a lo que uno hace. Y pues ahí creo que es donde uno genera conexión con la gente. Un día el fuego despertó con un temor en su cabeza. Y si me apago, ¿para dónde irá mi alma? Desde que era una pequeña llama primordial, nunca sintió nada dentro de su pecho, como si le faltara algo, como si no sintiera nada. Nunca he podido dar un abrazo. Nunca he podido recostarme en el pasto sonriente. Nunca he podido comer un helado. Y así. Muchas cosas más que no pude y no sabe por qué pude. ¿Por qué puede? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Perdón, estoy nervioso. Esto generó una pregunta más grande. Saber si tenía o no un alma. Porque nunca la sintió. Cerró los ojos en el silencio del infinito. Buscó. Y buscando, entendió. Entendió que él es la fuerza en el pecho. Ese calor que nos mueve, el fuego del alma. Es lo que nos mueve a todos. Y lo que nos impulsa a buscar y querer lo que queremos. Porque es el alma la que tiene el fuego. Entonces, la idea justamente de arrancar con esto es porque uno para todo proyecto, para todo trabajo o demás, pues tiene que meterle alma y tiene que meterle vida a las cosas. Yo he trabajado para proyectos editoriales, he hecho exposiciones personales, he trabajado también para agencias de publicidad. Y en todos los casos, uno siempre tiene que meterle lo que a uno le gusta y lo que a uno quiere hacer. Pues así sea un volante de postobón, pues uno también tiene que meterle corazón a esas cosas porque eso se nota en el trabajo y eso se ve en el trabajo que uno hace. Como les decía, soy ilustrador, este soy yo, hace muchos, muchos, muchos años. Soy empírico, yo estaba estudiando cine y en un momento que estaba estudiando cine dije que ya no quiero terminar haciendo padres e hijos, pues también un poco mediocre mi pensamiento pues de pensar en la universidad que yo iba a terminar en padres e hijos, pero sobre todo era porque no dibujaba mucho. Y aquí no hay carrera de ilustración y artes plásticas ya me parecía demasiado complejo. Entonces simplemente decidí arrancar, pues arrancar solo. Y se me ocurrió, por allá en el 2003 tuve una novia, una exnovia me dejó y entonces yo me deprimí y entré como en un mundo que quería destruir a la sociedad. Entonces me inventé este bicho con una máscara y entonces a mí me tomaban fotos y yo salía cubriéndome la cara y poco idiota de mi parte. Y se me ocurrió esto que era terrorismo gráfico que curiosamente me comencé a encontrar con otros amigos diseñadores y gráficos en general y todos éramos como de la época de Pablo Escobar, de todo ese cuento y pues como que el referente en nosotros de social era el cuento como del terrorismo y la violencia en general. Entonces había un amigo de Cali que se llamaba Metrallo, otro amigo de Cali que se llamaba Isuangor, o sea todos teníamos como ese cuento. Bueno, de esto me pasó algo muy chistoso y es que yo mando a hacer unas tarjetas personales y las tarjetas personales debían decir terrorismo gráfico. Cuando ves donde la imprenta, el señor de la imprenta no le ha puesto el gráfico, sino decía no solo terrorismo. Entonces tenía mil tarjetas de presentación que decía Diego López García terrorismo. Yo le decía, hermano, yo no puedo, o sea no puedo andar con esto en la casa hermano. Como si no, un poco, además de explicarle a un impresor que él fue el que la cagó es complicado. Entonces bueno, esto fue un recuerdo de cuando yo tenía ocho años, nos mandan a hacer un libro en el colegio de trabajo de mitad de año. Entonces como cada niño tenía que crear una historia. Y yo de ocho años hago una historia de un asesino en serie. Yo no entiendo cómo mis papás no me mandaron a mirar psiquiatra después de esto. Y pues la razón era porque a mí mi papá me ponía a ver películas todos los viernes de El Vengador Anónimo y de Terminator, Depredador, todo eso. Entonces era una historia de un man que asesinaba a excombatientes de Vietnam. No, yo lo que les digo, a una persona eso, ahorita dice a este niño hay que darle terapia porque pues, claro, pues todo el mundo en el colegio es como el príncipe, la princesa, los vaqueros, el astronauta, tal. Y yo, no, la mía es un detective privado que está averiguando, está investigando unos asesinatos en serie de militares de Vietnam y al final el detective se entera que el asesino en serie es su hermano que él pensó que había muerto en Vietnam y entonces se deprime mucho por haber matado a su hermano y se termina suicidando, ¿sí? Eso lo escribí a los ocho años, imagínense lo que escriba ahorita. Entonces, bueno, eso fue, es dato curioso. Y este, esto fue como en el 2005, más o menos, y aquí es donde empiezo, yo empecé a pasar muchos portafolios a diferentes editoriales y revistas, pero nada, pues como que no gustaban, no, pues no había como conexión. Y hubo una, una revista digital en Portugal que se llamaba NF, el TNLF, los madres abrieron una convocatoria, yo envié esta imagen y a los madres les gustó mucho y la publicaron dentro de esa convocatoria que hicieron. Y fue como, chima, Portugal y tal, pues, o sea, como, muy, muy, muy amables. Y curiosamente, después de yo volver a pasar portafolios y ya por el simple hecho de tener una publicación afuera, ya como que les dan a uno, ay, ven, sí, es que queremos que nos hagas tal vaina y eso, pero es como el efecto de los indios y los espejos, o sea, sí, porque pues tampoco era quién sabe qué vaina y me comenzaron, pues, a dar trabajo con base en eso, pero también con esto, pues, a lo que les decía, pues, este fue mi primer libro publicado, esto fue de 2007, y es una historia muy bonita, pues, porque es un niño que no le gustan los libros y durante todo el libro está hablando, entonces, los de educar me permitieron acá jugar con las tipografías, el libro era todo en blanco y negro, entonces, pues, tenía estos, estos pasos recorrían las guardas del libro y la contraportada, pues, fue una experiencia muy bonita y, pues, también fue muy bacano cuando yo recibí el primer pago por, pues, por un libro ya, por un trabajo que uno dice, pues, que a uno siempre le dicen como, pues, de dibujitos uno sí vive y cuando a mí me dieron este cheque fue como, sí, sí, sí se puede, o sea, pues, tampoco era que me hubieran pagado, pues, quién sabe qué, pero, ya después, cuando yo logro, pues, tengo esa participación en Portugal, me meto a una convocatoria en una editorial alemana que se llama Seix, y los manes sacan un libro que se llama Diseño Gráfico Latinoamericano, y, pues, también tengo la fortuna que yo les mando, les mando unas piezas que yo había hecho, unas ilustraciones que había hecho y los manes, pues, los incluyen con el libro y, pues, en este libro estaban así como, esto es Recife, que es uno de los manes que hace collage, pues, más notorios en, en el mundo, es un brasilero, y, pues, esto fue, esto fue muy bacano como poder, poder ya ver, no como la primera vez que fue digital, sino esto ya fue impreso. Cuando yo hice esto, los mismos de la editorial me dicen, vamos a sacar un juego de naipes hecho solo por ilustradores, entonces, tú quieres hacer parte, y esto ya era convocatoria cerrada, me dijeron, tú quieres hacer parte de las cartas, y les dije de una, les envié esta carta, que fue mi participación, y este juego de naipes se ganó un premio de diseño, uno de los premios de diseño más importantes en Alemania, entonces, fue como, pues, muy chévere haber hecho parte de ese proyecto. Ya luego, hice, pues, participé de esto, la revista Google de Argentina, pues, que ya, esos proyectos ya no existen, y esto fue un libro que hice para Magrao Civil en Nueva York, que era, con ellos hice cuatro libros, pero, pues, este fue el único que tuve impreso. Parte también de lo que les digo, y mostrar esto no es simplemente solo como por mostrar y decirles, ay, sí, vean lo que he hecho, sino que uno, pues, uno se tiene que arriesgar, uno tiene que mandar cosas, uno tiene que participar en convocatorias porque, sean pequeñas o sean grandes, eso en algún momento a uno le va a representar algo en su trabajo. Algo como que, cuando pasa todo lo de Alemania y pasa el premio que se gana Niesto, a mí me contactan de esta revista alemana que se llama Nobum, que es una revista de diseño gráfico allá, súper importante, y los manes me hacen a mí una editorial de cuatro páginas de mi trabajo y de quién soy. Al principio fue muy chistoso porque yo creo que los manes pensaban que uno acá en Colombia vivía en palmeras y, pues, que uno básicamente estaba en la manigua, porque los mades me decían, me hacían preguntas primero, como, pero es muy difícil conseguir un computador allá, hay centros comerciales, o sea, sí, hay photoshop, hay como esas cosas, pero, pues, ya cuando entendí, pues, la persona que era la editora que me estaba entrevistando, ya entendió como la vaina, pues, la entrevista fue súper bacana. Y después de esa, me contactaron de esta revista, que es una revista en Turquía, también, pues, para hablar sobre mi trabajo. Con ellos después los ayudé, les hice unas portadas y les hice otros trabajos y, pues, como que también la vaina de poder alcanzar o poder llegar con el trabajo de uno a, pues, ya se cumple. Después me escribieron, me escribieron de nuevo de una empresa en Londres, de café, que querían que yo les diseñara las etiquetas. Entonces, fue de los primeros trabajos que yo... Perdón. Dime. ¿Todo es digital? Pues, ¿puedes hablar un poquito de la forma de la técnica? Esto es digital, sí. Y lo que les he mostrado en la mayoría es digital. Esto es Vectores, esto es Illustrator. Entonces, y esto fue de los primeros trabajos que tuve por encargo que, donde era importante contar algo por medio de las etiquetas o de las ilustraciones, ¿sí? Ya no era simplemente como que se me ocurría o, digamos, en un libro, uno se vuelve muy figurativo con las ilustraciones, entonces, como el niño se toma la sopa y uno, pues, dibujo a un niño tomándose la sopa. Acá ya era como meterle un poquito más de cabeza el cuento con los tipos de café. Pues, no me esforcé mucho en el suramericano, si se dan cuenta. Pero, y él también fue ya uno de los últimos que ya estaba mamado, entonces, bueno. Y en ese momento tenía yo un estudio de diseño que se llamaba Home Studio, también les hice el logo, y fue, pues, muy bacano también como poder hacer algo para afuera. Dentro de todo esto, de redes sociales, de Flickr, pues, que era como la red social en la época donde todos los que hacíamos diseño e ilustración nos hablábamos, yo conozco a un amigo que se llama Simón Huiches, y él hacía parte de un proyecto de sátira política animado que se llamaba Pequeño Tirano. Entonces, estos eran el de izquierda y el de derecha, y los dos eran hermanos gemelos, y, pues, eran un poco difíciles ellos dos, y, pues, nosotros nos burlábamos ahí de los dos lados, pues, como que nunca teníamos una posición política única, sino, pues, el que era papaya, de él. O sea, nos burlábamos de Uribe, nos burlábamos de Petro, nos burlábamos de todo el mundo. Esto lo hicimos con Simón, con Santiago Rocha, y con Rivas también, con Santiago Rivas, con muy buenos amigos. Y hicimos este tipo de cosas. Yo no sé si vos me ayudas, o desde acá, le doy el play. ¿Veis? Sí, no, sí, acá. ¿Veis? ¿Veis? Hola, soy el eritrofeno. Inderamente, he sido sobreexplotado. Las TPS me presentan para todo porque soy barato, fácil de tragar. Dolor de espalda, eritrofeno. Fractura de peor, eritrofeno. Paroca de respiratorio, eritrofeno. Mal de ojo, eritrofeno. Herida de bala, eritrofeno. Ojalá que las TPS les curguen la policía, les extirpen la maldad y les desinflamen el bolsillo. Solo así podré descansar un día. Entonces, esto era como lo que hacíamos. Pues, esto eran las cápsulas como muy puntuales que hacíamos sobre esos temas. Entonces, había otro que era de un dueño de una EPS. Había otro que era un tira, pues, un man de los de limpieza social. Haciendo como... Hablando de cómo era el cuento de recolección y de ecología, pero pues con cosas políticas. Yo ilustraba y ellos animaban. Después de eso, como que me llega a mí una oferta de un proyecto muy bacano, que era el primer proyecto que se hace en televisión de contenidos transmedia, que es En Orbita. En Orbita era un programa en Señal Colombia, donde todos los contenidos eran televisión, salía también contenido del programa de televisión para internet, para radio y para los blogs y demás. Entonces, a ellos yo les hacía toda la parte gráfica y toda la parte de diseño en general. Era muy bacano porque yo nunca había hecho cosas para televisión. Entonces, era diseñar las cortinillas, diseñar la web, como darle el look que tenía todo. Hacíamos este tipo de cosas que eran súper bacanas, que eran infografías. Entonces, esta por ejemplo era infografía de animación. Entonces, yo hice todos los personajes e hice el presentador del programa, como de diferentes formas según las épocas de animación. Hice también algo muy bacano, que eran portadas para los compilados de los discos que se hacían de descarga gratuita. Entonces, era súper bacano porque a uno hacía estos chistes como con la portada de los Beatles, o como que me permitían. Ese fue el último que se sacó, que pues eran como los 14 cañonazos, pero pues eran los 7 cañonazos. Esto en web, pues era todo interactivo, entonces uno le daba click acá, a cada una de las partes, y salía información. Y era muy bacano porque, pues como les decía, todo el trabajo estaba en los tres medios. No se quedaba como simplemente en televisión, o no era que hacían un programa para televisión y lo recortaban para web, sino el programa, lo que era contenido de web, estaba pensado para web. Entonces fue súper bacano también meterse como en ese cuento del transmedia, de toda esta onda que hay ahorita, como con redes sociales más a fondo, y demás, generar también interactividad. Pero, pues llegó una presidencia de Señal Colombia, y dijo, hasta aquí fueron, y se acabó todo. Esto fue para finales del 2014, que el programa se acabó. Entonces para el 2000, en ese momento, yo había durado ya trabajando cuatro años en Señal Colombia, y yo dije, ya, da, o sea, me ofrecieron otro trabajo allá adentro, y yo dije, no, yo ya, ya tuve suficiente de oficina, y renuncié, pues no, pues sacó el programa, bueno, yo me fui, y dije, me voy a tomar un año sabático, pues, a vivir de los ahorros, y demás. Entonces me fui de viaje, bueno, todo el cuento, dentro de, de esa decisión, como que digo, pues voy a vivir de los ahorros, me llaman un día, y me dicen, es que tenemos un libro, infantil, que quiero que tú lo ilustres. Y yo, bueno, como de una. Cuando, pues, a mí me llega, pues me llegan, y me dicen, es un libro, sobre la selección Colombia, porque queremos hacer un libro, con todo el cuento, y la vaina, y para mí, esto fue, como, pues, porque yo soy fan del fútbol, mal, y pues, juntar una vaina, que desde chiquito, yo dibujaba, pues, hacía, hacía dibujos de futbolistas, o, de, 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 que me digan, vas a hacer un libro, de ilustración para niños, sobre la selección Colombia, fue, muy bacana. Les miento, esto no fue, esto no fue, no fue después de enseñar Colombia, sino, como que hubo un proceso, antes del mundial, en el 2014, y, y, de ahí, porque, hay una cuestión curiosa, y es que, el protagonista del libro, iba a ser Falcao, y Falcao iba a salir grande, y Falcao era como, y Falcao se lesiona, antes del mundial, los, los de la editorial dicen, paremos, o sea, todavía, no vamos a sacar el libro, para el mundial, porque no alcanzamos, y, pues, de hecho, a Falcao, pues, Falcao era como el principal, acaba, y me lo mandan a, a poner más pequeño, y la vaina, y bueno, pero el proceso fue muy bacano, porque igual, vuelvo a lo que, esto es también completamente digital, pero, pues, era como contar también, las historias, y hacer los escudos, de los, de los, jugadores, el libro también tenía interactividad, con los niños, entonces, tenía juegos, tenía un tutorial de entrenamientos, pues, si se dan cuenta acá, pues, hago como un mini proceso, de, de cómo voy pensando yo, las ilustraciones, y pues, lógicamente, toda la paleta de color, que era, pues, tirada hacia el amarillo, azul y rojo, que era, lo de la selección, Colombia, esto fue muy bacano, de este libro, por ejemplo, nos llegaban, cartas, de niños, que compraban el libro, diciendo como, este es mi libro favorito, y, pues, super bonito, yo, duro un año, vagando, básicamente, pues, o sea, como que, yo no quiero hacer nada, yo no quiero pensar, yo no quiero preocuparme, por la sociedad, y, el día que a mí, se me acaban los ahorros, me llega una llamada, de un amigo, y me dice, oiga, hay un puesto para usted, en una agencia de publicidad, ustedes quieren ir a trabajar, y yo, dije, bueno, pues, hágale, o sea, el que no prueba, pues, no sabe si le va, bien o mal, y me voy yo, a trabajar, al departamento digital, de Sancho, un bebeo, y allá, empiezo, a trabajar, con una cuenta, con las cuentas, que son, Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, y Tic Tac, todo el mundo, siempre me dice, como, comía mucho, chocolate, tal, no, no tanto, no daban, no daban mucho, yo entré, yo entré, en noviembre, y en diciembre, lanzamos nosotros, una campaña, que, era una campaña, donde, también, como les decía, pues, a pesar que esto es publicidad, y que todo el mundo, siempre tiene, como un resquemor, hacia las agendas de publicidad, y genera, en general, de si, pues, con el que era mi dupla, en ese momento, decíamos, pues, hay que hacer, pues, hay que hacer, contar historias también, por medio, de la publicidad, así sea, para que la gente, compre un producto, porque la gente, lo que está buscando ahorita, es eso, que le cuenten, una historia, que tengan algo, con que identificarse, detrás, entonces, se nos ocurrió, esta campaña, que era, una novena, de familiares, donde, los nueve días, antes de navidad, lo que uno hacía, era celebrar, los tipos de familiares, y no van a comprar nutella, cuando salen, la idea, por ejemplo, con esto, lo que les decía, esta vaina, tuvo un alcance, como, de tendencia, en Colombia, y entonces, una vaina muy loca, porque después de esto, nos comenzamos a dar cuenta, que la gente, le hablaba a la marca, como si fuera un servigo, entonces, la gente, es que vivía, como, nutella, es que quiero que me acompañes, es que siempre ha sido, muy buena amiga, es que no sé qué, y nosotros decíamos, pero pues, que está pasando, o sea, la gente, porque él le escriba un tarro, que lo quiere, o sea, y era, pues era como, la gente con, con el, con ese sentimiento, y con esa vaina, de sentirse, parte de algo, si ustedes vieron, nosotros regalamos, unas nutelas, que venían personalizadas, con el nombre, de, el famoso, pues, al que se lo enviábamos, y, pues, lógicamente, no podíamos enviarle, tarros de nutella, a todo el que quisiera, y dijimos, pues hagamos algo, la gente, que nos escriba, por redes sociales, le mandamos, la etiqueta, solo la etiqueta, con el nombre, nosotros dijimos, pues como, para que la gente, se calme, y ya, después, el pobre gráfico, estaba, que nos asesinaba, porque, pues hace mal, le llegaron, 400 etiquetas, para hacer en un día, y entonces, todo el mundo, era como, loco con eso, pero era simplemente, tener, una imagen, en la pantalla, que dijera su nombre, en un tarro de nutella, después de eso, llegan, nos llega a nosotros, con un brief, bastante difícil, y es, hacer el lanzamiento, de tic tac, con sabor, a, 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 a maíz pira, a, a, la izquierda, la izquierda, Entonces, esto era una vaina que la gente le causaba una repulsión, pero porque era raro, o sea, era una pepa de esas de tic-tac con sabor, pues a crispeta la gente como que no le daba. Y un día, estoy viendo los Simpsons, y hay un capítulo donde Homero Simpsons lo quieren volver de una iglesia, de una religión, y el man se monta a otra película cuando está viendo el video ese de inducción, y el de la iglesia le dice como pero, Homero le dice, pero asuntos internos sí sabía de no sé qué, y el man le dice como, pero no hay policías en el video. Y el man le dice, no, lo que pasa es que cuando me aburro yo, me monto otro cuento. Entonces de ahí, yo llego y le cuento a mi dupla, y se nos ocurrió esta vaina para todas tus películas. Entonces era como que el tic-tac era una vaina que uno podía cargar en cualquier lado, y cada vez que uno se montara una película, pues tener ese chiste. Y lo que hicimos fue agarrar con los tic-tac y empezar a hacer afiches de películas famosas, utilizando esto. Para la noche de los Oscars, entonces también hacíamos todo el cuento con los ganadores, y empezamos a usar el tic-tac como el protagonista o como el elemento de la vaina. No fue tan exitosa como la Nutella, pero sí fue exitosa, y curiosamente empezó a escribir gente en redes sociales, diciendo que sí les gustaban los tic-tac y que dónde podían conseguirlos, pues que para nosotros eso era algo completamente raro. Después de esto, yo duro casi año y medio en Sancho, y me hacen una oferta para irme a dirigir a otra agencia. Entonces yo me voy a esta agencia, como me pintan a mí todo el paraíso que yo iba a poder hacer allá. Y me voy a esa agencia y eso resulta un fiasco, me va súper mal. Y a los dos meses, yo digo, no, mentiras, a los seis meses, yo digo, no, ya, yo renuncio porque pues esta vaina a mí me está afectando en la cabeza, o sea, yo ya estoy viniendo acá muy amargado y no estoy haciendo como las cosas de verdad, de corazón. Entonces renuncié, y esta vez no tenía ahorros, entonces dije, pues voy a ver qué pasa. Cuando renuncio, me llaman de Editorial Planeta y me dicen que les ayude a ilustrar un libro con otras dos ilustradoras. Y yo dije, bueno, me dieron la portada, pues para que yo hiciera la portada del libro, y es un libro de un niño con cáncer. Pues el niño tenía cáncer, el niño murió, su familia batalló mucho como para que la EPS les pagara el tratamiento y demás, y bueno, finalmente el niño murió. Y estas son historias del niño, de cómo el niño pues vivió, y el niño como ayudaba a sus otros amigos que tenían cáncer y demás. Entonces, las historias siempre eran con el papá, que el papá era como el ayudante de él en todo sentido. Esto también, completamente digital. Y pues muy bonito como hacer parte también de él. Dentro de esto que, digamos, como que toda esta medio crisis que yo comienzo a tener y demás, me doy cuenta también que uno lo que tiene que hacer es hacer, y no quedarse quieto. Pues porque a veces, digamos, uno conoce gente que es supremamente talentosa, o sea que, pero pues se queda con lo que hacen ahí en su casa y para su mamá y para su familia y ya. Y dentro del hacer también está el cuento como de empezar a pensar en contar historias y en empezar a pensar en tener unas narrativas más fuertes. Entonces, a mí se me ocurre dentro de mis redes sociales empezar a hacer este tipo de historias. Entonces, hago esta que es sobre mis manos, que para mí son muy importantes. Entonces, son mis manos con las que dibujo, con las que agarré un balón, las que me guiaban en un mundo de gigantes, con las que despedí a mi padre, con las que abrazo a mi madre, con las que juego con mi hermana, las que son de mis amigos, con las que les escribí esta historia. Entonces, como les digo, empiezo como a todos los días a meterme en el cuento de hacer, de hacer, de hacer, de hacer, y me empiezo a dar cuenta también que cuando uno cuenta una historia o cuando uno tiene, no simplemente uno postea una imagen por postearla, sino uno entiende como o genera una conexión con la gente, pues la gente comienza a comentarle a uno y como a sentirse súper identificados y pues eso fue como muy, muy, muy bacano. Luego de esto, yo me doy cuenta que ya estoy mamado de hacer digital. y ya digo como pues madre, ya, no, no, ya. Entonces comienzo a retomar la acuarela y acrílicos y tintas y demás y todas las mañanas, por menos estas que estoy en Medellín y no traje nada, me levanto siempre y dibujo y le dedico una hora, dos horas a dibujar en acuarela. a veces los publico, a veces no, pues porque como que depende también de de si quiero hacerlo o no, pero dibujo y dibujo y dibujo. Y a ese dibujo también entonces le meto esto fue por ejemplo cuando todo el cuento de la crisis de refugiados en Europa y toda la vaina. Entonces como que trato también de meterle un poco de de pues de cariño a la vaina. Esto, hay algunos que son muy jóvenes y no van a tener ni idea. Esto es Guriguris, que es un personaje de una telenovela. Entonces, pero todos los días ta, 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 dibujo. Y entonces también me doy cuenta que con los chistes, con el dibujo también puedo hacer chistes. Yo hago chistes muy malos todo el tiempo. Entonces dije, pues pasemos también a una parte gráfica. Y una vez es esta imagen y esta... Entonces esto también resultó replicado en un montón de lados y demás. Y me da por volver a hacer entonces como... chistes de este tipo. Pues esto fue por ejemplo de Semana Santa que dice esto. Entonces este tipo, este tipo de chistes, pues... Indudablemente lo que hace es que la gente pues se sienta y se ría y comparta y para mí era muy divertido como ver los comentarios de la gente o la gente retuiteándolo y demás. Y yo decía, pues qué chimba que estoy capitalizando mis chistes. O sea, si es como pues que nadie le tenía fe a mis chistes. Y pues lo que les decía también es como el cuento de meterle también historia o meterle algo detrás también a las ilustraciones. Esto fue la imagen, yo no sé si ustedes conocieron la historia de esta estatua que es una niña que se llama la niña sin miedo que está en Wall Street enfrente del toro de Wall Street. Entonces, esto se ganó un montón de premios en Cannes y pues para mí era como la representación de eso. Hago todo esto, hago toda la vaina y un día estoy hablando con una amiga que es editora y le digo, tengo una idea de hacer un libro porque me di cuenta que cuando renuncié realmente fue un buen día. yo pensé que si yo renunciaba me iba a quedar sin nada y fue una buena decisión. Y ella me dijo, pues, venga, está chévere la idea porque no me cuenta, veamos a ver qué. Yo, bueno, listo. Y de ahí pues se viene ya para el próximo año el primer libro que voy a sacar que es pues de mi autoría escrito y dibujado que se llama Hoy puede ser el mejor día de tu vida. Entonces, está lleno como de este tipo de situaciones un poco sarcásticas un poco como para que no entienda que hay otras personas que de verdad pueden estar teniendo un día de mierda o pues que no necesariamente uno tiene que ser tan tan dramático con esas cosas. Y ah, bueno, ya está revisando el tiempo o no tiene de tiempo. Entonces, pues la idea del libro es que es este, como hacer este tipo de chistes dentro de dentro de lo que está pasando pues el libro sale en enero del 2018. Sí. Ahí para que estén pendientes. Y también sale otra idea dentro de este cuento de hacer y hacer y hacer que les digo que es como muy importante y es hacer un libro infantil que es una vez un colombiano. El libro el tuyo lo hiciste digital también. Eso es digital, sí. Por vista digital. Sí, 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 eso es digital porque me enloquezco donde haga todo puesto. Ah, bueno, se me olvidó decirles de este libro. El libro son 365 ilustraciones para los 365 días del año. Entonces, el libro en teoría funciona para que cuando uno se levante en el día uno diga, bueno, a ver qué está pasando y uno aleatoriamente ve a uno de estos malos chistes en cada página del libro. Entonces, pues 365 ilustraciones y es... Pero tu primero haces un sketch o algo... yo siempre hago bocetos a la vez. Siempre, siempre, siempre. Y de hecho de este libro lo que estoy haciendo es que genero un word y estoy poniendo ahí todas las frases que se me van ocurriendo y pongo como la descripción de la escena de cada una de las frases. Entonces, por ejemplo, cuando pasó lo de la pelea esta de McGregor y Floyd, dije, dije, pues, pero pues también bueno, McGregor le consignaron 200 millones de dólares después de la pelea. Entonces, creo que para él no fue un muy mal día. Y, como les decía, este también, pues este es digital y análogo y es un libro que va a ser un abecedario para niños de cosas colombianas. más o menos como las cartillas estas de lectura que uno tenía que era como las nacho y eso. Pero pues esto es con cosas colombianas. Este fue el primer borrador que hice y también pues el texto es mío. Curiosamente, estos días, pues antes de ayer que estaba montando lo de la charla lo vi y dije, ya no me gusta. Como que voy a pensar otra vaina para el libro porque ya, y de hecho sí, también pensé como la A es mejor que sea de Ariespa y no de Ajiaco porque la A es más de todo el territorio colombiano. Entonces, esto sale para la Feria del Libro del 2018 allá en Bogotá. y ya, y ya, pues muchas gracias. Pues esto es ahí por si me quieren seguir en redes y demás y no sé si tengan preguntas y quieran comentar algo. Gracias. Preguntas, nadie. Sí. Nada. Publicidad que devuelve eso, ¿no? No, no. No, a mí después, hace poco me volvieron a ofrecer de agencia y dije, no, no voy a esperar un rato a ver qué, a ver qué pasa. Bueno, entonces, como siempre, para despedir, invitarlos este jueves volvemos al Pulao, pues mañana a Victoria Regia, va Mauricio Franco que es diseñador gráfico, con cómo hablan los objetos, una visión del diseño desde la retórica. y bueno, si a alguien no le llegó el tarjeto está por ahí, tomémonos otra polita. Y bueno, muchas gracias a The Unity. Gracias. Por fin, por fin, por fin, la vida no.